Saludos y abrazos y dedeos en el enfrijolado, a Fernando, Esteban hasta Nobonecaxa Puebla, Oscar González y al equipo de La Leyenda hasta Iturbide, Guanajuato, Isa, Luis Medina, Robert Castro, Sergio Rosales y a su familia, Battlecraft, Antonio Favela, Kevin hasta Tijuana, Edgar hasta Tampico, vamos al playazo, Kevin Sariñana, Fernando Ar, Miguel hasta Entequera, Oaxaca, y Nelson Rivas hasta Nejapa, El Salvador. A todos ustedes, aprieten bien, que esto va sin saliva. El defensa, líder por excelencia, poco idolatrado, poco seguido, sin tanta fama en el campo, pero con una dosis extrema de culpa cuando falla, algo así como el portero, satanizado si no hace bien su trabajo, pero indispensable en todo momento, una posición en donde pocos eruditos de las canchas pueden dejar huella, y más cuando vienen de otros meridianos a marcar historia. Así, como han llegado defensas absurdos a la Liga MX, también han llegado aquellos que marcaron época y construyeron una cadena de glorias con sus equipos, se quedaron marcados para siempre en el fervor de la afición, y además, terminaron siendo queridos por propios extraños, y hoy, ante la agonía de referentes en su posición, se extrañan en demasía el carácter, la entrega, el pundonor, y sobre todo el alma que dejaban en cada centímetro de pasto que defendieron. Es por eso que hoy te presento a los seis defensas centrales extranjeros, que fueron un muro en la Liga MX. Por favor, no te vayas a sentir triste después de ver este video, y no, Millennial, estos tipos que verás a continuación, derrocharon calidad a años luz de distancia de los pobres y endebles defensas de hoy. Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte al canal, activa la campana para que recibas todas las notificaciones de nuestro material, y de las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Francisco Majewski. En la vida, seguramente habías hablado de él, y es que este tozudo, corpulento y completo defensa central uruguayo fue muy recordado por nuestros abuelos por ser un defensa pulcro, limpio, pero a su vez recio y durísimo. Surgido desde las entrañas del Peñarol, desde que era un chiquillo, Majewski buscó la gloria a base de esfuerzo, dolor y rudeza. Debutó en 1954 con el Peñarol, y siete años después emigraría al fútbol mexicano por allá de 1961, llegando a las filas del Atlante, donde estuvo por dos años jugando a un buen nivel. Majewski llegó a la Liga MX gracias al legendario Jorge Maric, aunque fue Alberto Evaristo, jugador de rayos en ese entonces, quien ya lo conocía y sabía de su estupendo porte para jugar fútbol. En el 63, fue transferido al Necaxa, equipo donde sería una leyenda, ya que una de las cosas que lo caracterizaba bien era el porte para defender, siempre sacando con mucha limpieza las pelotas. Maestro de las barridas sin dolor, y de la pierna dura. Por esas virtudes, Majewski fue apodado el caballero del área, debido a su honradez y categoría para defender. Majewski estuvo por siete años con los rayos, haciendo los campeones de Copa en la 65-66, haciendo una pareja de locos en la defensa, con el todo conocido energúmeno, Carlos Albert, quien era todo lo contrario al uruguayo. Entre ambos, formaron un muro defensivo, casi impasable en aquellos ayeres. Entre sus principales características del caballero del área, eran la limpieza para barrerse, el juego aéreo limpio, ya que cuando saltaba, nunca extendía los brazos. Siempre con la cabeza defendió, además de tener un deportivismo importante, cuando ganaba o perdía un duelo con algún delantero. Todo eso le dio como saldo solamente dos tarjetas rojas en su andar, ante El Laguna y Veracruz. Tras su retiro, Francisco puso una papelería y una librería para poder subsistir. Falleció en abril del 2012, a los 75 años de edad. Suscríbete al nuevo canal, El Esférico TV, donde llevaremos las narraciones de los juegos de las mejores ligas del mundo y conoce las nuevas voces de la narración mexicana. En la caja de descripción te dejo el link. Alberto Quintano, no necesitas irle a Cruz Azul para entender la magnitud de este futbolista que por los hechos, ha sido uno de los mejores defensas extranjeros que han venido a la Liga MX en toda su historia. Ver jugar a Alberto Quintano era una exquisitez, limpio, pero a su vez duro como una roca de feldespato. Este central izquierdo chileno fue parte de la época dorada de Cruz Azul por allá de los 70's, pero su trayectoria no se reduce solo a Cruz Azul, puesto la muralla como se le conocía en la Liga MX, tuvo una fama internacional, ya que en su momento fue considerado el mejor central de América y también, aunque no lo creas, fue nominado al Balón de Oro en 1973 y 1974. Consagrado en el fútbol andino con la Universidad de Chile, Quintano tuvo ofertas de varios equipos fuertes como el América o River en el continente o el Isle de Francia, pero ninguno de estos fue de su agrado más que Cruz Azul, cuando en aquellas épocas el amor por los colores era primero antes que el dinero. Con Cruz Azul estuvo hasta 1977, logrando tres títulos de Liga y un campeón de campeones. Si tienes a tu papá cerca o a tu abuelo, pregúntale cómo era el estilo de Quintano. Seguramente va a coincidir con que era un futbolista ordenado y con buena pegada de distancia, además de tener un excelente juego aéreo y su virtud más grande, ser un líder nato en la defensa, al lado de Javier El Calimán Guzmán. Quintano marcó una época en el fútbol mexicano y también un estilo soberbio de defender e incluso en la época dorada celeste, siempre pudo secar a jugadores como Carlos Reynoso o Enrique Borja, cuando estos formaron un trabuco con el equipo americanista. Después de retirarse como jugador y de hacer una vida en Chile, Quintano regresó a Cruz Azul como directivo por allá de 2009 y estuvo por cuatro años disputando dos finales, ambas las perdió. Osvaldo Batocletti, el vato tan querido y a su vez tan odiado en la Sultana del Norte, un baloarte icónico de San Nicolás de los Garza y precursor de la historia tigre en la Liga MX. Este corpulento defensa central argentino inició su carrera en 1970 y desde entonces militó en tres clubes argentinos, el Racing Lanús y el Unión Santa Fe. Posteriormente, el destino le tenía preparada toda una vida al vato, ya que para 1974 llegó para Club León, donde en un principio mostró su importante e innegable calidad para jugar a la defensa central. Impasable, fuerte, muchas veces marrullero, pero con ese ímpetu que siempre lo caracterizaba, tuvo que emigrar con tigres por allá del 77 y fue ahí donde construiría toda una vida y sobre todo una trayectoria de leyenda. El vato, desde un inicio, se puso la playera felina y la defendió a morir, tanto que fue uno de los ídolos más sobresalientes en los dos campeonatos que logró con los universitarios. El primero en la 77-78 y el segundo en la 81-82, siendo pieza fundamental al lado del equipazo conformado por la patrulla Barbadillo, Tomás Boy, Mateo Bravo, Alejandro Izquierdo, Carlos Milog en la dirección técnica, entre otros, siendo el primer título el más recordado por hacer la épica en la final ante Pumas, ganando en casa 2-0 y empatando en la vuelta en CEU. Batocleti se caracterizaba por ser un guerrero en toda la extensión de la palabra, tenía la facilidad de mando y sobre todo presencia en el ataque. Este central brillante terminó su carrera con Tigres y empezó su carrera como director técnico y es ahí donde las nuevas generaciones lo recuerdan más, ya que dirigió a equipos como el Querétaro, Tigrillos, Irapuato y también a los Tigres, donde sería inolvidable aquel aztecasio en el Apertura 2005 donde eliminaron al América en cuartos luego de perder 3-1 en la ida y aplastarlos en el Azteca 4 goles contra 1 con un divino Gaitán encendido. Batocleti tomó en 2017 a los Tigres femenil haciendo las campeonas en el clausuro 2018. Para 2019 el vato tuvo que retirarse porque le diagnosticaron cáncer de próstata. No aguantó y se fue de este mundo sabiendo que sus Tigres en la femenil habían conseguido un segundo título en 2019 pero ya no alcanzó a ver a los Tigres varoniles obteniendo la séptima estrella precisamente con otro de sus equipos el León. Eduardo Vilches si hay alguien que hizo del Necaxa al equipo de la década en los 90 ese fue Eduardo Vilches este central chileno de muy baja estatura fue un defensa de otro planeta literal impasable, rudo y muy pícaro para defender la meta necaxista de cualquier embate aéreo por velocidad o cuerpo a cuerpo con más ganas e idea que fuerza Vilches es catalogado como uno de los mejores defensas extranjeros de los 90 en la Liga MX con un paso importante del fútbol andino Vilches en equipos como Magallanes donde debutó U Católica y Colo Colo siendo la etapa con el cacique la más importante ya que consiguió una Libertadores una Recopa Sudamericana y una Interamericana pero hay que resaltar que Lalo no solo era central sino a veces fungía como mediocampista de contención y no lo hacía nada mal en pocas palabras era un futbolista polivalente luego de su calidad comprobada Vilches llegó a Necaxa por allá de 1994 y cayó como anillo al dedo con los rayos fue una institución en la defensa ganó tres títulos en la 94-95 en la 95-96 invierno 98 además de conseguir una copa y un campeón de campeones haciendo de este equipo el más ganador de los años 90 Vilches era un defensa sigiloso y efectivo rápido y funcional a pesar de su baja estatura esta la compensaba con la habilidad de robar pelotas y tocar al espacio o en su defecto el buen resorte para sacar balones aéreos Vilches fue un defensa muy callado poco mediático y eso le valió para llevar su carrera sin reflectores y libre de presiones luego de Necaxa Lalo jugó para la Unión Española y el Cobreloa retirándose en el año 2000 luego del retiro Vilches siguió jugando al fútbol cinco años más tarde sería director deportivo de Cruz Azul quien trajo a Sergio Marcarián y donde estuvo por dos años actualmente y luego de 14 años Lalo vive felizmente en Colina el lugar que lo vio nacer como dato Vilches es uno de los jugadores chilenos con más títulos en la historia con un total de 18 Juan Reynoso el famoso peruano símbolo de su país en los 90 un defensa ferro y sin fisuras de lo poco que vino a México con calidad de sobra en esa posición de defensa central flaco fuerte líder impecable en la marca seguro un portento de defensa y que muchos equipos en su momento pelearon por tenerlo en sus filas además de ser seleccionado nacional líder y capitán de su país este hombre empezó su andar en el fútbol peruano pasó por las filas de la Alianza Lima que fue su alma mater donde se volvió glorioso ganando torneos descentralizados con el universitario de Perú ganó una liga y fue en el 94 cuando dio el salto al fútbol mexicano con el Cruz Azul y desde entonces llegó para poner orden literal a la endeble defensa celeste que tenían en aquellos ayeres el peruano siempre se caracterizó por tener un orden defensivo y eso le bastó para llegar en ese mismo año a la final con la máquina misma que perderían con Ecaxa que por cierto los goles de la derrota fueron de media distancia y no por errores defensivos Reynoso rápidamente se hizo de la capitanía del equipo y por ende de liderazgo fue vital para conseguir el último título celeste en el invierno del 97 sobrio siempre puntual en la marca y sobre todo con un buen juego aéreo Reynoso terminó siendo una leyenda viva del cruzazulismo hasta la fecha recordado con muchos brillos Reynoso terminó su contrato con la máquina saliendo ciertamente por la puerta de atrás como es normal en Cruz Azul por allá del 2002 jugando 264 partidos y anotando 14 goles siendo en Ecaxa su último destino donde estuvo por dos años ya en la curva descendente de su carrera futbolística después del retiro Reynoso decidió emprender su carrera como entrenador de fútbol donde no le ha ido nada mal pues ha conseguido títulos en el Perú con el Real Boloñesi Universitario de Deportes Melgar y también ha dirigido al Juan Aurich Garcilaso Sporting Cristal además de Cruz Azul Hidalgo en México actualmente es el técnico del Puebla y ahí la lleva formando un equipo ordenado y sobre todo con Garra en el ataque así como lo hacía él Darío Verón Valoarte una mezcla de sentimientos por cómo sucedió todo con este jugador sin duda de lo último en calidad en la central que llegó como materia de importación a México Darío Verón este central paraguayo vivió toda una vida en México y se consagró en muchas ocasiones como parte fundamental de Pumas sin embargo las formas en que abandonó la institución fueron desleales tristes y frustrantes Darío Verón llegó a México por allá del 2003 en el Apertura y fue catalogado en su momento como un fichaje más del montón puesto vieron que llegó procedente del Cobreloa chileno donde modestamente había sido campeón de Chile y había llegado a cuartos de final en la Copa Libertadores de ese año con ese palmarés y con una transferencia por debajo del millón de euros Verón emprendió su viaje por la Liga MX siendo desde el primer minuto un defensa de alta envergadura de marca duro y preciso siempre adelantándose a los movimientos de los delanteros para robarles presionar y meter la pierna muy fuerte pero con limpieza igual en el juego aéreo Verón era intachable siempre arriesgando el físico y gracias a ello tuvo varias lesiones en la cabeza por los N número de choques que tuvo en pleno juego aéreo todo porque no pasara la pelota Verón con Pumas hizo historia y ganó cuatro títulos siendo parte de aquel bicampeonato del 2004 en 2011 Verón fue subcampeón de América con Paraguay además de llevarse el último campeonato de Pumas en ese año fue nombrado el mejor defensa extranjero de la Liga MX siempre fue un defensa impecable a la hora de la marca e irradiaba mucha seguridad en todo momento pero fue en 2017 tras 14 años de carrera en la institución universitaria que salió por la puerta de atrás gracias a la hora presidente del equipo Rodrigo Árez de Parga quien cegado por la corrupción y amor al negocio se encargó de sacar a varios referentes del equipo como Picolín Ismael Sosa y el mismísimo Verón ese movimiento hizo que el central paraguayo emigrara a Paraguay con el Olimpia donde estaría hasta 2019 siendo campeón en dos ocasiones hasta colgar los botines el semestre pasado según algunas versiones Pumas le rendiría un homenaje al paraguayo pero a la fecha parece que eso terminará siendo solo una promesa al final del día Verón siempre llevará en el corazón al equipo de sus amores los Pumas ser defensa no es nada sencillo y ser un crack en esa posición mucho menos ganarse el aprecio del respetable y la confianza del técnico es para muchos el mayor de los éxitos estos jugadores tuvieron un común denominador jugaron por amor y marcaron una historia dejando un legado en nuestros corazones pero dime ¿qué otros defensas centrales extranjeros que jugaron en la Liga MX deberían de estar en otro top como este? déjame saber tus respuestas en la caja de comentarios porque siempre los veo y no dejes de suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones mi nombre es Guillermo Antonio nos vemos hasta la próxima ¡Gracias!